Bienvenidos a la Fiebra Amarilla, a tu canal de Lakers En español, mira, no tengo ni foco, eh, he tenido que abrir la ventana, está roto, espero tenerlo mañana solucionado Pero os voy a decir una cosa para intentar solventar todo esto A ver, hacedme caso, eh, o muy bien Los Ángeles Lakers, pese a las pérdidas de balón y al tercer cuarto de Jamorant O muy mal los Memphis Chrisley, ¿qué me decís? Dentro de intro ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español, al habla Adrián Rodríguez, en nada está conmigo el señor Pichu Urrúa, si sí, lo que yo os decía, hombre, haber un partido donde los Ángeles Lakers compiten hasta el final, ganando por cuatro al descanso, oye chico, ¿qué quieres que te diga? Se tuvo que poner Jamorant a hacer récords de la franquicia y hacer récords de la temporada de NBA como el jugador con más puntos en un solo cuarto, ni Demian Lillard, ni Donovan Mitchell, no, no, Jamorant, 28 puntos nos metió ayer en el tercer cuarto, y aún así, aún con ese Jamorant, los Lakers estuvieron en el partido, en el último cuarto nos pusimos a tan solo cuatro puntos, por lo tanto, como bien os decía, sí, si sumas eso, y encima sumas, que fue la peor noche de los Ángeles Lakers en cuanto a pérdidas de balón con 24 pérdidas, pues chico, pues bien los Lakers, ¿no? O sea, bien los Lakers, y no tan bien, yo creo, Memphis Grizzlies, ¿verdad? Venga, vámonos con el día de hoy, con todas las noticias en el día de los Ángeles Lakers, y por supuesto, las lesiones, las dichosas lesiones, cuando vuelve DiAngelo Russell a poner un poquito de orden y a no tener tantas pérdidas de balón, te lo vamos a contar en este vídeo, además, hoy jugamos contra Oklahoma City Thunder, partido importantísimo, pero, antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de los Ángeles Lakers en español del mundo, oye, suscríbete, y no solo eso, ayúdanos, básicamente, a llegar, por supuesto, a esos 100.000 suscriptores, estamos cerquita de la placa, estamos deseando tenerla por ahí atrás, así que, ya sabéis cómo funciona esto, tú le das al like, like si eres de Lakers, sino también, tú le das al like, nosotros llegamos a más personas, y esas personas, eh, pues se suscriben, eh, y ya poco a poco vamos sumando, y estamos juntos, así que, gracias de verdad, por tu like infectado, Twitter, Instagram, arroba, redes sociales, arroba, la fiebre Lakers, yo creo que ya ha terminado, eh, a la venga, pim, pam, pum, eh, bien hechito, eh, vamos, ya, al punto, vamos, pizzo, para adentro. Señores, claro que sí, señores, claro que sí, bueno, eh, se cuestionaba mucho, ¿no? Se cuestionaba mucho, bienvenidos a la fibra amarilla, like preventivo, por supuesto, un like preventivo, más que nunca, porque evidentemente, cada like es una especie de recomendación, amigos míos, a ese algoritmo para llegar, justamente, mucho más lejos, y evidentemente, también, para apoyar a los Ángeles Lakers con todas estas informaciones. Fíjate tú que tenemos, tenemos esta foto, esta primera foto que hemos señalado, evidentemente, siempre con los amigos de la mano, ¿no? Siempre de los amigos de Clutch Points, que hacen, evidentemente, unas fotos absolutamente fantásticas. Ahí tenemos, ¿no? Por un lado, en la derecha, Morant, ¿no? Que hizo, pues, un partido histórico, sobre todo en ese tercer cuarto, fue una auténtica barbaridad. Es el máximo de anotación, en el tercer cuarto de la historia, para un jugador de la historia de los Grizzlies. Solamente así, amigos míos, ya sea que hay que explicarlo, solamente así, poniéndose el mono de trabajo, Morant consiguió derribar a los Ángeles Lakers jugando en los Lakers. No están ni LeBron James ni DiAngelo Racing. Evidentemente, hubo muchas pérdidas. Vamos a hablar claramente, también, de las pérdidas. Vamos a escuchar muy clarísimamente, vamos a escuchar a Darvin Han hablando de esto. Pero, sobre todo, veis en el centro, en el centro de la foto, estáis viendo. Esto es la bota y LeBron James. Ayer aparece en el partido con una bota. Vamos a ver. ¿Preocupación? No. ¿Preocupación? No. Sabéis perfectamente que en la última hora, ayer, los tres gurús más importantes de la NBA, Adrián Gonarovsky, Sean Serraniam y, evidentemente, también ese coloso, ¿no? Ese coloso, ese intimísimo amigo de LeBron James, el señor Chris James. Los tres coincidían, ¿no? Va a estar dos semanas fuera. Eso ya confirmadísimo. Y en esas dos semanas, ahí, cuando se marca el plazo de dos semanas, es cuando LeBron James va a ser reevaluado, ¿no? Y, a partir de ahí, pues ya veremos lo que pasa. Cada uno tiene su opinión. Había uno que decía una cosa, otro que decía otra. Mejor no especular. Por lo tanto, marcamos dos semanas más, se reevalúa y, a partir de ahí, si tiene dolor, seguirá descansando y, si no, pues probablemente serán tres o cuatro semanas en el total para el señor LeBron James. ¿La bota por qué es? Porque pido tranquilidad. La bota es no porque esté roto. La bota es, según nos cuentan los médicos, porque es la manera más rápida que hay. Uno, de que el pie no se le mueva y, dos, de bajar el hinchazón. Precisamente por eso, la bota no es que tenga nada roto, es que es la manera más rápida de solucionar el problema. Bueno, pues ya está. Ahí queda, ¿eh? Ya sabéis, lo dije yo desde el principio, ¿eh? Dos semanas mínimo y en esas estamos. La información de Sansarania también decía que entre dos y tres semanas y que a las dos semanas iba a haber una reevaluación, a ver cómo está el jugador. Y que, dependiendo, también decía, dependiendo de dónde estén los Lakers dentro de dos semanas, pues que a lo mejor vuelve antes o vuelve después, ¿no? Y todos entendemos eso, ¿no? Si los Lakers siguen luchando por opciones de play-in o de play-offs, pues llegará, volverá antes incluso con un poquito de dolor. Y si no, y si los Lakers se han hundido en estas próximas dos semanas, pues, chico, pues lo mismo LeBron ya le volvemos a ver jugar hasta la temporada que viene. Así está el panorama. Pero, Pichu, nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque tiene que volver DiAngelo, por Dios. Ahí lo tenemos. Tenemos claramente marcado. Este es el vídeo donde tenemos que decir y donde vamos a decir, además, esto lo van a levantar, ¿eh? Lo van a levantar entre estos dos señores y lo vamos a explicar. Uno, Anthony Davis es el gran líder. Ayer he partido Anthony Davis. Partidazo, partidazo. 28 puntos, 19 rebotes, 6 ofensivos, amigos míos, 5 tapones. Fue una auténtica locura. Lo que pasa es que después llegó Morando en el tercer cuarto y se derrubó todo, ¿no? Esto es básicamente el asunto. Pero después tenemos que apuntar claramente a DiAngelo Russell. DiAngelo Russell, prácticamente de manera oficial, sin atreverme a decir esto mucho. Casi. Lo comenta Ramona Shelburne, intimísima amiga de la propietaria de Ginny Bass, lo comenta en la ESPN. Dice, el viernes se espera. Es decir, que el viernes contra Minnesota, el primer partido de los 10, de esos 12 partidos, donde hay 10 que son prácticamente seguidos en casa, bueno, pues en el primero reaparece, reaparece DiAngelo Russell. Y en este vídeo te vas a enterar de por qué es tan importante DiAngelo Russell y lo vamos a contar muy detenidamente. Pero desde luego, entre DiAngelo Russell, punto número uno, y Anthony Davis, punto número dos, realmente los dos jugadores más importantes. Y yo insisto, lo van a sacar adelante. Mientras Pichu prepara el próximo que tenemos que hablar en este vídeo, yo os voy a dar ahí dos detallitos del partido de ayer. Rápidamente, Opre, aplauso para Lonnie Walker, el tío, no sé si me dio, creo que fueron 18 puntos, 17, etc. Y, chico, de no jugar prácticamente después de los fichajes, cuando todos están sanos, no tienen minutos a jugar y muy bien. Ayer fue una de las caras del partido, mejorando a Melit Beasley por eso y mejorando muchísimo a Troy Brown Jr., que ayer jugó fatal. Por eso, al final del partido, jugamos con Schroeder, con Reeves, con Malit Beasley y con Lonnie Walker, además de Anthony Davis. Partido regulero de Vanderbilt ayer, oye, unas veces parece que es aquí tal y otras veces, pues bueno, estuvo ahí intenso. No se lo va a quitar nadie, siempre va a estar intenso, siempre va a estar en todas, pero ayer tuvo muchas malas decisiones, sobre todo en ataque. Es que al final habla mucho la gente Pichu, ¿no? De, oye, las pérdidas, oye, ¿por qué no jugó Mo Bamba? Bueno, ¿por qué no jugó Mo Bamba? Pues porque prefirió a Wenger Gabriel, que es más movible seguramente, ¿no? Contra quintetos o contra jugadores más pequeños de Memphis y Thirlies. Al final, yo voy a decir una cosa. Darbyn Ham, podremos decir X, podremos decir Z, ¿eh? Pero tiene cosas buenas y tiene cosas malas, eso seguro. Claro, es que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La gente en redes sociales, yo ayer Pichu que estaba viendo el partido en redes sociales ponía a pan parir al señor Darbyn Ham. Yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas con ellos, de verdad, pero todo no puede ser culpa de Darbyn Ham, también os digo. O sea, que Dennis Schroeder tenga un buen partido para mí, ¿eh? Ojo, defendiendo a Jamoran todo el partido, intentándolo todo el partido y en ataque, intentando ser todo, porque no había ningún manejador de pelota, ni LeBron, ni DiAngelo Russell, que son los dos manejadores de pelota. Pues, hombre, tiene un marrón encima, Dennis Schroeder. Y sí, tuvo muchas pérdidas, tuvo muchos fallos, pero también tuvo muchos fallos Austin Reeves, por ejemplo, muchas pérdidas de balón. Se notaba que ahí no estaban los dos manejadores de pelota, que son DiAngelo Russell y LeBron James. Y por eso vinieron las pérdidas. Vale, vamos a empezar justamente por ahí. Y lo teníamos planificado de otra manera, pero una vez que Adrián habla de esto, vamos a hablar claramente de esto. Lo primero, vais a ver, no nos pongamos nerviosos, ¿eh, amigos? No nos pongamos nerviosos a insultar a Darbyn Ham. Lo vais a ver ririéndose de la situación, ¿vale? Esto es lo primero, ¿vale? Pero, ¿hacia dónde nos lleva el camino de lo que habla Darbyn Ham? Donde, evidentemente, va a hablar del tema de LeBron, de no sé qué, que si es el mejor jugador de la historia del baloncesto y todo esto. ¿Hacia dónde nos va a dirigir? Nos va a decir a todos lo importante que es DiAngelo Russell a partir de ya, cuando pueda. Están diciendo que el viernes, pues a partir del viernes, muy probablemente, sin querer exagerar, yo diría, después de Davis, vamos, el jugador más importante de la plantilla, cuando, evidentemente, ya no está con nosotros por el momento, LeBron James. Escuchemos todos, ¿eh? Pero, sobre todo, os pido, no nos pongamos nerviosos con el tema de las risas, porque las risas son provocadas por una circunstancia, ¿no? Venga, escuchamos a Ham. Darvin, you've had six new players since mid-July, that's always a challenge, mid-season, do you think a game like this kind of shows the level? Since mid-January or July? Oh, January, sorry, am I assuming? Sorry, I've got more than six. But, do you think a game like this shows just how LeBron kind of makes the blending just that much easier and his head for the sort of everyone's place on the court just kind of makes the blend? Absolutely. You got, you know, arguably the best player to ever play the game. You're going to feel his absence. That's for damn sure. But, you know, these guys, like I said, we have capable players at all positions. And, you know, it's just a matter of us slowing down, understanding what we got to get to, making sure our spacing is correct, and then having a rhythm to what we're doing. Not just dribbling, dribbling, probing, probing, holding, holding. Like, we just got to get to it. We got to get in and out of our actions and get to a second side, a third side action as quickly as possible. And, obviously, again, we turn it over and we struggle with the rhythm of the game offensively. Hasta ahí. Y porque yo digo que DiAngelo es el jugador más importante después de Anthony Davis, porque lo está explicando él mismo, más allá de reírse el tema. A ver, ¿cuándo fue el tema de fichajes, sí o no? ¿Cuándo fue el tema de LeBron, sí o no? En julio. A qué nivel histórico está LeBron James, más allá de todo esto, cierra esta declaración cuando está hablando de fichajes y nuevos jugadores, cierra esta declaración diciendo tenemos que jugar más lento, tenemos que controlar más el ritmo del partido, esto nos va a llevar a perder muchas menos pelotas. Es que está diciendo claramente, por favor, cuando vuelve DiAngelo Russell. Sí, total. Pues el viernes, ala, ya lo dijo Ramona Selburn, hoy no, contra Oklahoma. Tampoco parece que vaya a jugar Seligios Alexander, está en protocolos, no juega anoche, perdieron contra Sacramento Kings, Lord Thunder. Cuidado con Jalen Williams, que es un chaval que nos puede hacer mucha pupa, vamos a ver esta noche. Por tranquilizar el dato, en los últimos seis partidos una sola victoria de Oklahoma, ¿vale? Una sola victoria de Oklahoma, vienen de back-to-back. Ayer Sacramento les gana y ayer Sacramento les gana sin Fox, ¿no? Que es realmente pues el jugador más importante que tiene Sacramento. Evidentemente no somos Sacramento, pero evidentemente es un partido que en las condiciones en las que estamos, y esto es una guerra, esto es una guerra fría, una guerra civil, una guerra, esto es el Vindang, amigos míos. Llegamos a Oklahoma y hay que ganar en Oklahoma, esta es la realidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues más cositas, ¿eh? Pichu está preparando ya ahí varias cositas más porque hoy vamos rápido, ¿eh? Hoy vamos rápido porque esta noche tenemos partido, así que vamos ya con lo siguiente. Venga, vamos. Sí, hablábamos antes, ¿no? Hablábamos antes. Lo tienen que levantar, DiAngelo Russell y Anthony Davis. Por lo tanto, hemos hablado de DiAngelo. Lo explicaba, yo creo que bien, sin mencionarlo, pero lo explicaba bien, Han. Hay que controlar el ritmo del partido, hay que ir más lento. Así provocaremos que haya menos pérdidas y que haya más facilidad para intentar competir estos partidos, ¿no? Por ejemplo, Memphis parecía de locos competir, pero al final, si con DiAngelo llegásemos a tener la pelota, jugar más lento, buscar a Davis, otra cosa, pues realmente estaríamos más dentro del partido y estos partidos están tantísimo competitivos, ¿no? Pero el otro, el decisivo, el que tiene que levantar esto, el que todas las redes sociales lo piden, pues redes sociales, tranquilos, también en televisión nacional lo dicen claramente. Este es el momento más importante de la carrera de Anthony Davis. Es ahora o nunca, Davis. Dispara bien. No, you're exactly right. This is time for Anthony Davis to have somebody a lot of weight on his shoulder, and it's going to feel like how he felt with the Pelicans, but this is what this team brought you in to do. You know, the offense is going to be ran through AD, but like you said, it's about everyone. It's about the collective group, and this is why they made this trade, to add depth. And depth is supposed to help you during times like this. Teron Liu, who was our coach in Cleveland, when we had moments when we didn't have Kyrie or K-Love, he always told us next man up mentality. So this is an opportunity for guys like Lonnie Walker, Jerry Vanderbilt, Rui Hachimora, Malik Beasley, guys that they came to add depth to their team, to step up to the plate, and take bits and pieces of what LeBron brought to the table, and you see the numbers. Not one guy can do that, but it's going to take a collective group, and that's what they're going to have to do if they want to give themselves a chance of being the Pelicans. Clarísimo. Total, it's the moment of Anthony Beasley, but ojo, it's the moment of, as a collective group, for that we brought us a players like Malik Beasley, Lonnie Walker, Austin Reeves, Dennis Schroeder, Vanderbilt, etc., 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 right? Rui Hachimura, it's a moment. At the moment, ayer, who gave the step to the front, it was Dennis Schroeder, Austin Reeves, and the senior, well, apart from Anthony Beasley, and the senior Rui Hachimura, no gave the step to the front, because he didn't have a good game. La verdad, sinceramente, todo se ha dicho, ¿no? Ni él, ni Vanderbilt, ni Malik Beasley tampoco. Vamos a ver si no se queda solo Anthony Davis con los dos jugadores que más ganan, yo creo que más huevos le echan, aunque jueguen mal y aunque tengan pérdidas de balón, que son Reeves y el señor Dennis Schroeder. Hay que confiar, vamos a dejar de criticar sobre todo a Dennis Schroeder, que yo creo que ayer hizo un buen partido, pese a todas esas pérdidas de balón, lo intentó por todos los lados, estuvo defendiendo by logo la mafia, que fue Jamorant. Así que, claro, es que es muy complicado, ¿eh? Yo creo que hay que diferenciar entre los partidos, ¿no? Los partidos donde tiene un base titular, líder, all start, que puede ser MVP, o sea, mil cosas como es Morant, donde te tienes que cuadrar, tienes que echarle el resto y al final tienes que ir a por él, ¿no? Y que además es que ayer yo contestaba en Twitter, porque la gente me preguntaba durante el partido, yo, vamos a ver, Dennis Schroeder ayer, yo no quisiera ser Dennis Schroeder anoche, ¿vale? Porque para empezar, tienes el mando del equipo, porque no está DiAngelo y no está LeBron James, y además en defensa eres el encargado de defender a Jamorant, y en ataque te ponen a su mejor defensor perimetral todo el partido que fue Dylan Brooks. Presionándote, porque estuvo presionándole todo el partido. Entonces, claro, si tú te cansas en defensa defendiendo a Jamorant, coges la pelota y ya te está defendiendo su mejor defensor, me cago en la leche, ¿eh? O sea, es complicado el partido que tuvo Dennis Schroeder, al final del partido tuvo una pérdida de balón, y sí que es cierto que no bajó a defender, se quedó como, ya, pero es que la desesperación que tendría durante todo el partido, que además podríamos habernoslo llevado, cuando encima en ese tercer cuarto te mete Jamorant 28 puntos, ¿no? Y tú tienes que luego atacar, es complicado, ¿eh? Yo confío mucho, de verdad, en el liderazgo de Dennis Schroeder en próximos partidos, de verdad que lo hago, ¿eh? Por eso digo que hay que diferenciar entre estos partidos donde te toca defender al más difícil, punto número uno, a donde tú no tienes que defender al número uno. Este es el caso, por ejemplo, de Redder, probablemente se va a ver totalmente distinto. El de ayer y el que toca hoy en Oklahoma, no tienes al líder de Oklahoma, y es ahí donde tú te puedes permitir ser un jugador más lúcido en ataque, y probablemente veamos un mucho mejor Dennis Schroeder en Oklahoma. Como me gusta que la gente me pida optimismo, vamos a traer un poquito de optimismo. Fijaros bien, ¿vale? Tenemos Tristan Thompson en la derecha, y después tenemos a un señor blanquito, que se llama Tim Bottens, que más no puede odiar a Los Ángeles Lakers y a LeBron James. El que lo siga en el podcast de Brian Wynhorst me entenderá. Lleva dos años criticando hasta cuando se le tuerce una uña a LeBron, ¿vale? O sea, lo de Bottens es absolutamente tremendo, y lo peor es que, claro, sale al lado de Wynhorst, y Wynhorst siempre habla de LeBron y Lakers, y es una cosa de locos, ¿no? Pero Bottens es muy crítico, siempre con los Ángeles Lakers. Por eso digo que es optimismo. Vamos a escuchar a Tim Bottens diciendo claramente, me da que lo van a conseguir. ...me da que lo van a conseguir. ...me da que lo van a conseguir, y por LeBron, a conseguir volver a conseguir, es porque cuando se ve a los teams ahead de ellos, a bunch de ellos tienen injury issues, y a bunch de ellos no son necesariamente teams que te expecte a poder hang en la top 10 going forward, ¿vale? Utah traded away several players, including a couple guys, two to the Lakers. Let's see where they sit in a few weeks, porque ellos se han ido la otra vez. Zion Williamson has missed a bunch of time. The Pelicans, not long ago, were second in the West. They're now 10th. The Blazers have had a bunch of injury issues, even though Dame just went for 71 the other night. Oklahoma City has been really good for a while now, but Shea Guild and Sal Xander's out. They've dropped a few games in a row. So you look at these teams around the Lakers in the standings, they're not exactly the most formidable group of teams, and as you said earlier, they've got a soft schedule. So there's at least some optimism that Vandini Davis is great. If the depth can step up, they can at least tread water for a couple weeks, potentially get LeBron back, and still have a chance to get into the play-in tournament and give themselves a shot to get to the playoffs. ¡Sí, hombre, sí! ¡Sí, hombre, sí! ¡Sí, lo está diciendo una de las personas más críticas con los Ángeles Lakers! Está diciendo que realmente lo estamos viendo. Mira, fíjate tú si lo estamos viendo, fíjate tú si Bob Nens tiene razón, porque claro, aquí lo vemos, LeBron está fuera, ¿no? Lo estamos viendo, LeBron está fuera. Este es el drama, ¿no?, de la comunidad. LeBron está fuera, ¿no? Es muy importante. Nos falta LeBron, también nos faltaba DiAngelo, ahora vamos a recuperar a DiAngelo, pero como comunidad de los Lakers, como aficionador de Lakers y LeBron, lo estamos viendo más allá, queridos amigos. Hay que ver los problemas que tienen otros, hay que ver las derrotas. ¡Cuidado! Ayer en Utah, los Utah Jazz perdieron contra San Antonio Spurs, que debe de ser de lo peorcito que hay en toda la Liga. O sea, que realmente perdió Dallas, que no encuentra esa combinación perfecta, ¿no? Los Clippers también, que llevan tres derrotas consecutivas con Russell Westbrook en cancha. La remontada estelar de los Gorriors, amigos, contra los Blazers, cuando parecía que sí, fue que no. Es decir, que realmente hay muchas dudas en todos estos equipos y al final, lo estáis viendo justamente ahí en la pizarra, al final, aunque perdimos, estamos a una victoria del Play-In, donde hoy va a ser muy importante. Fijaros, fijaros las horas. Sí, ganarás la joma. Mira, esta noche van a jugar el 12 y el 13, es decir, Lakers contra Oklahoma, pero también el 10 y el 11, Pelicans contra Portland. Cuidado con eso. ¿Y quién queremos que pierda? Pues no lo sé. Pues no lo sé, sinceramente. Me da un poco igual. No sé. ¿Quién queréis que pierdan? ¿Los Pelicans o los Blazers? Pues no lo sé. Tengo yo mis dudas. Nos da igual. Cualquiera nos viene bien, la verdad. Mientras, siempre y cuanto, nosotros ganemos nuestro partido. Si nosotros ganamos nuestro partido, si gana Portland, si gana Pelicans, ¿qué más da que pierda uno de los dos? Y sí que es cierto, a ver, Pizzo, sí que es cierto que yo creo que Minnesota y Dallas, bueno, que Dallas viene perdiendo, pero Minnesota y Dallas, pero la novena y la décima plaza son muy factibles para los Lakers. Y ojo, también para Portland, ¿eh? También para Portland, 3 Blazers. Entonces, quitarle a Jute, quitarle a los Pelicans la plaza, no lo veo tan complicado con los partidos que tenemos, con esos partidos en casa, con la vuelta de DiAngelo. Eso sí, hoy habría que ganar. Hay que ganar, sea como sea. Si mañana, si esta noche perdemos, mañana aquí venimos un poquito más, un poquito más negativos, ¿eh? Hoy habría que ganar y más si finalmente se confirma que Seguil-Gios Alexander no está. No está, no está, no está. Está más confirmado que no está, porque cuando te meten en los protocolos son como 3-4 días fuera. Y ayer fue el primero, por lo tanto, no va a estar seguro. Sí, sí, al 99,9% de que este hombre no juega esta noche. Por lo tanto, hombre, pues sí, habría que ganar en Oklahoma si queremos asaltar esos play-ins. Sí, también muy importante. Es Lakers-Oklahoma, lo tenemos claro. Y después de este partido, lo repetiremos las veces que hagan falta. Vienen los 10 de 12 partidos prácticamente seguidos en la ciudad de Los Ángeles, donde prácticamente no nos vamos a mover para nada. Nos vamos a mover dos partidos de esos en torno a esos 12 partidos. Pero eran cerca, ¿no? Uno era en Houston y el otro... Son pegados, son pegados, son justamente pegados. Una minigira de dos partidos y es para ir a jugar contra Pelicans en Nuevo Orleans, viniendo como vienen, ¿vale? Y Houston Rockets, ¿vale? Que no están ni en la lucha, que no están ni en la lucha. Es decir, que deben de ser partidos ganables, hay que sumarlos, salimos para sumarlos y nos volvemos a casa. Previsiblemente van a venir victorias y previsiblemente se van a conseguir. Química. ¿Y cómo se consigue la química? Estando prácticamente 10 partidos consecutivos en casa. Y evidentemente va a haber muchos entrenamientos, tú no te cansas, el que se cansa es el siguiente. Pues bien, de estos 10-12 partidos prácticamente consecutivos en casa, es un tramo, ¿vale? Estos 10 de 12 en casa es un tramo donde Utah Jazz, Pelicans, Blazers y Oklahoma, los 5 o 6 primeros partidos se van de gira todos para afuera. Perfecto. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, esto también es un dato muy revelador, porque nosotros estaremos descansando la ciudad de Los Ángeles día sí y día no, partido, 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 pero descansando en casita, mientras el resto de equipos hoy juegan en este lado, mañana en el otro lado y eso evidentemente se pone en las piernas. Totalmente, bueno, pues hasta aquí el vídeo rapidito de hoy, ¿eh? Y esos rapiditos son más de 25 minutos, ya lo sabéis, pero bueno, esto funciona así. Nos vamos a ir directamente con esa sección, en honor a Kobe Bryant, a la Mamba Mentality, nos vamos a ir directamente con esa sección donde hablamos con todos vosotros, vosotras y despedimos cada vídeo, así que nos vamos directamente con Mamba Out. ¡Propietaria! ¡Dame fuerzas! ¡Dame fuerzas, Ginevas! Eso sí. Oye, Gini, oye, Gini, hasta hace poco teníamos ahí la tabla de clasificación, porque realmente es un placer, es un placer tener la tabla de clasificación. Además lo hemos dejado en el punto ideal, me vais a perder, yo soy quien soy, soy como soy y lo tengo que decir, me perdonáis, ¿verdad? Bueno, en el sexto lugar, mis vecinos, la gente dirá, ¿por qué te metes con Clippers? Porque la rivalidad es histórica, amigos, nos llevamos pegando contra los Juegos de la vida, por lo tanto, no me pidan cambiar ahora, ¿no? O sea, yo tengo 42 años para 43, ¿voy a cambiar hoy? Pues no voy a cambiar hoy, tengo que recordar que los Clippers llevan tres victorias consecutivas desde la llegada de mi amigo Russell Westbrook, al que apoyo. No, 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 escucha, victorias no, derrotas, Pichu, por Dios, que te lías. ¿Vale? Tres consecutivas, tres derrotas consecutivas en el récord, yo me he inventado un nuevo récord, ¿eh? Y es el récord, la salida de Westbrook de la ciudad de Los Ángeles. Lakers lleva cuatro victorias, dos derrotas, sin embargo, Los Ángeles Clippers llevan tres derrotas consecutivas, con tres prórrogas, donde hubo momentos ayer en el partido donde Kawhi Leonard ya se le notaba un poco, un poco cansadín, ¿vale? Porque yo vi el final del partido y donde además Tyronn Lue tuvo la brillante idea de que, por nada, hizo un Darbyn Han. Y por lo tanto, Darbyn Han, no es que sea mal entrenador, es que Darbyn Han hace lo mismo que Tyronn Lue, ¿vale? Si Tyronn Lue es bueno, Darbyn Han también será bueno. ¿Y qué hizo Tyronn Lue? Pues Tyronn Lue lo que hizo es, amigos míos, faltando cinco minutos, meter a Westbrook. ¿Y qué hizo Westbrook? Pues lo que hacía aquí, coger la pelota y tirársela a él, ni Kawhi ni Pochot, ni absolutamente nadie. Ay, 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 bueno, los Clippers, ¿eh? Hay los Clippers, ¿eh? A ver si bajan, también te digo, ¿eh? Otro día, Dalas, ¿eh? Otro día, Dalas, que hay para comentar, ¿no? Otro día vas con Dalas, ¿no? Otro día vas con... Pichu tiene para todos, ¿eh? Hasta en las derrotas, da igual, Pichu, no le vais a cambiar, ¿eh? No le vais a cambiar. Como él ha dicho, ya está por más de los 40. Ya no va a cambiar este hombre. Oye, gracias a todos y a todas por estar ahí. Gracias por vuestros likes, por supuesto. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, arroba lafiebrelakers. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Recemos, esperamos que con victoria, ¿eh? Esperamos que con victoria. Por favor, importantísimo. Hasta mañana, infectados. ¡Suscríbete al canal!